En Canal 2 lo tienes todo, y todo muy cerca de ti. Recorre el mundo. Viaja por Andalucía. Conócete a ti mismo. Documentales en Canal 2 Andalucía. Descúbrelos. En Canal 2 nunca te sentirás forastero. Compañía, alto. Cada tarde lo mejor del western te espera en el salón de tu casa. En tu lugar me apostaría la cabeza. Vive la gran aventura del oeste a las 7 de la tarde en Canal 2 Andalucía. No sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. Gracias. Gracias.